¿Qué tal amigos? Muy buenas, buenas, pero muy buenas tardes. Aquí les traeré el tutorial de Culpable Soy Yo. Vamos a tocarla en terceras porque la canción original lleva saxofón, pero lo vamos a tocar así sin el saxofón porque no tenemos saxofón en nuestra casa. La canción está en el acordeón de sol en la estrala de sol, pues suscríbanse a mi canal de youtube, instruccionales de acordeón y bajo sexto, dejen sus likes, hagan lo que quieras y ahí estamos. Y el siguiente tutorial que va a hacer sería la jaquecita, como se habían visitado el video anterior, este, el siguiente tutorial de papelerito fue la jaquecita, pero lo, pero lo, me, pero dije que lo voy a hacer después del culpable, del culpable soy yo, que lo voy a hacer, este, y también en el video anterior les expliqué de que ya hacéramos los tutoriales de bajo sexto, ¿ok? Voy a tocarlo normal, este, para que la escuchen y luego se lo voy a explicarlo un poco despacio para que los, para que practiquen mis compas. ¡Gracias! 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 Ok, serían los mismos acuerdos, son de las que la canción de Te Esperaré es de brindes. Bueno, voy a pensarlo despacio. La timbrina. Relasa. Ahora pasa. Perdón. Pasamos acá. Pasamos al cuello Voy a decir que servís en los acordes Y en esa canción no tiene arreglos Simplemente Solamente lleva el final de la canción Pasamos acá Este es la bemol Ese botón tengo que Primero de la segunda hilera Pues tengo que pisarlo con el dedo pulgar Ok, el siguiente tutorial es La yaquesita en el acordeón de mi En la tonalidad de mi mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!